Transición terza en convivencia La 59ª legislatura mexiquense ha comenzado los acercamientos con algunos coordinadores parlamentarios del Congreso Local Electo. De acuerdo con Miguel Zámano, presidente de la Jucopo, hasta ahora se han realizado encuentros con Maurilio Hernández, coordinador de la bancada de Morena, y con Alberto Buentello, del Partido Verde Ecologista. Corre Telón, inicia funciones Cineteca. Pese a los dos años de atraso en el proyecto, ya que el presupuesto fue el doble de lo original, esta fue abrazada por la comunidad artístico-cultural. La función estelar de inauguración será Ana y Bruno, y durante septiembre la entrada será completamente libre. Buscan identificar asesinos de alumno en autobús. Además, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, se tiene documentada la erradicación de 6.000 carpetas de denuncia por el delito de robo en transporte público, cifra que implica un aumento del 8% con relación al mismo periodo de 2017. Exdiputado panista designado para Infoem en última sesión de Congreso actual, con el voto de Morena en contra por considerar que sus antecedentes políticos ponen en tela de juicio la independencia requerida para el cargo y a 10 días de concluir gestión, la 59ª legislatura del Estado de México designó a Gustavo Parra Noriega comisionado de Infoem. La historia cambia hora a hora, por eso no olviden visitar nuestro portal digital 3pm.com.mx Yo soy Angélica Ordóñez, los veo la próxima semana y estas fueron las 4 del 3.